Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, esperemos que esta operación pues, no sé, tenga algo de emoción, no sé, explicarlo, porque la última que he jugado me ha durado menos de 5 minutos, bueno, ahora imagino que tocará más, que toca defender, así que me voy a cambiar al equipo atacante por frustrarme, no sé, por llevarme un poquito de frustración, ¿no? Además se supone que tienen antiaéreos, o sea que va a estar difícil, pero bueno. Caza de trinchera No veo al enemigo Siempre, siempre hacen la misma, así que mira, me choco contra él y se han quedado sin avión, a tomar por culo. Problema resuelto. ¿Pero cuánta gente venía por detrás a mirar solo un tío que había, macho? No, 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 no. Que doño que había otra ahí tumbado Que no he visto a ese con el árbol Estaba tumbado en el suelo, me cago en la leche Y se da la vuelta justo pa' joder Esta otra patrulla está ahí acojonada Hace la vuelta a la Nickla Me tiene que dar otro por la izquierda Porque el resto del equipo no está avanzando Y cubre un lado, tío Yo no puedo cubrir frente, derecha, izquierda Si me cubren la izquierda Puedo limpiar toda esa roca El siguiente paso era la dinamita, macho No, se lo han cargado Me cago en la puta, tío Me he pasado al equipo perdedor Al equipo loser Joder Que me queda un mierda pistola Me carga todo el equipo, macho Que avancen Me los he cargado a todos ¿Dónde está mi equipo, tío? Pero esta gente que está atacándoles por detrás al descubierto Están dando la vuelta por detrás como idiotas Usar los árboles como cobertura Es que vaya panda inútiles O sea, mientras yo estaba antes matándoles Ellos han puesto a dar la vuelta Me meto dentro del puto objetivo antes Se me ha acabado el último Vaya panda inútiles Y solo se muere uno, ojo Antes aquí ha vienes de ataque y todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el resto del equipo, macho? ¿Dónde está el resto del equipo? Estoy muriendo yo ahí solo, tío Es que de verdad ¡Suscríbete! Venga, si, saltando me da No saben atacar, tío Y la mitad están con francotiradores Es que encima la mitad están con francotiradores, tío Vaya panda de inútiles, tío Vaya panda de inútiles Es que no se puede hacer yo nada Si es que es un equipo que no ataca Me he metido tres veces en el objetivo No puedo hacer yo solo todo Es que son inútiles Se meten a matar La mitad de francotiradores en las montañas Y encima no aciertan un puto tiro A través del humo, di que sí Sí, campeón A través del humo La panda de mancos, tío Soldados, tenemos una nueva oportunidad Aviven la llama que llevan dentro Que arda con el gran fuego de la determinación Piensen en las vidas que hemos perdido A mano de esas bestias Luchen por ellas Ahí les he dejado el recadito Panda de inútiles de mierda Vaya 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 panda de inútiles de mierda ¡Gracias! Es que es increíble que no están capturando a nadie aquí. Por el Zeppelin le estamos tomando esto, eh. Vaya, equipo más manco, eh. Hay dos aviones machacándome. ¡Gracias! ¡Madrecita! ¡Stop, stop, stop! Y no se muere el pinazo, eh. ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Me están machacando por todos los lados, tío ¡Gracias! 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 No va a llegar a tirar las bombas Bomba fuera y saltamos Yo me he cargado todo lo que he podido A todo lo que he podido y más Si en mi equipo no he podido aún el resto Y encima El Zeppelin aplasta todo mi equipo De verdad ¿De verdad? ¿De dónde me da esa ametralladora? ¿De ahí atrás? Madre mía ¿Qué equipo más malo, tío? ¿No ven que les estaba cayendo el Zeppelin encima, tío? Es que es increíble Es que ni eso, ¿eh? Una bala Pero si solo me ha dado una bala, tío Va, ese tío 14-3 Me ha dado una sola bala, eh Nada, nada más salir Un sniper Que malos que son, colega Que malos que son, colega A ver si pueden defender alfa Voy a intentar dar un mal bravo yo solo No Estamos en la mierda, eh Vaya equipo de mierda No, se van a perder alfa también ¿Aquí están muriendo todos? Venga Venga Y ese De gratis el tiro, eh Pero como pueden campear tanto, tío Todos muertos, tío Todos muertos Está todo el puto equipo muerto, tío Todo el puto equipo muerto Todo el puto equipo muerto Ese tío es cheto Otra vez me ha dado con una sola bala Ese tío es cheto 23-3 va Hay un cheto en la partida El... ¿Cómo te llamas? Día... Día de... Día de legend Hacía mucho no me encontraba un cheto, eh Me acaba de quitar toda la vida en el avión Pilotando sin más Está matando a todo el mundo ahora Ha entrado tarde en la partida Y se ha cargado 20 y pico tíos Nos retiramos soldados Hoy hemos perdido ante Rusia 26-3 Eh... Con una bala matando Uy, 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 uy... Y con la J.O.T. Me huele a cheto Me huele a cheto Me huele a cheto Lo que no sé ya si es este mismo servidor Me voy a poder vender ¿Cuál es? 9-5-6 ¿Qué? 9-5... Joder, macho Podría empezar de otra manera el numerito del servidor, eh 9-5-6-4-4-3-8 Seguirá el tío dentro o se pirará A mí me ha olido mal, eh Este chaval me ha matado dos veces Y me ha olido muy mal, eh Creo que era el 9-5-6-4-4-3-8 He dicho Estoy por mirarlo, eh Bueno, ya lo miraré Porque esto va a tardar un montón en cargarme El modo espectro y diré más Y cheto, por eso lo subiré otro día Y así ya volví cazando chetos Que hace mucho que no parece ningún cheto Pero no creo A lo mejor ha sido algo extraño De todo saber, pero vaya... Las dos veces que me ha dado Ha sido un tiro con una Huot Y una iba en avión Un poco sospechoso ha sido Espero que os haya molado esta partida de No puedo hacer nada con este team Y ya sabéis, darle al like es gratis Y hasta la próxima